Hola, muy buenos días, bienvenidos a nuestro devocional diario, devocional para guerreros. Les saluda el Pastor Pedro Carrillo, hoy es lunes 6 de julio del 2020 y estamos generando desde la ciudad de Barranquilla, estamos en los estudios del ministerio formando un millón de guerreros. Les saluda el Pastor Pedro Carrillo, en el día de hoy le damos gracias al Señor por todos los que están conectados con nosotros, les enviamos un abrazo cordial, les saludamos a todos los que están conectados en esta hora y los que se conecten más tarde, los que escuchen el devocional en forma diferida, tanto los que están en Youtube como los que están en Facebook, para todos ustedes les enviamos un saludo especial. En el día de hoy estamos en el capítulo 16 de Juan, vamos todos al Evangelio según San Juan, vamos a entrar al capítulo 16. En el día de hoy vamos a leer desde el versículo 12 al versículo 15. Acompáñenme ustedes allí con su libreta de anotaciones, para que tengan todas las cosas, todas las enseñanzas ordenadas, anotadas. Vamos a leer del verso 12 en adelante. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que os hiere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío, y os lo hará saber. Bien, hemos leído la palabra del día de hoy, vamos a orar, vamos a pedir al Señor que esté con nosotros en este momento, que su Espíritu Santo nos dé claridad mental para entender, en esta hora reprendemos todo lo que esté atormentando las mentes, todo lo que esté trayendo confusión mental o falta de fe, toda incredulidad. La reprendemos en el nombre de Jesús, para que haya inspiración del Espíritu Santo en esta mañana, y que nuestra mente esté totalmente despejada, abierta para recibir y entender el mensaje que Dios tiene para nosotros en el día de hoy. Hoy tenemos un tema interesante. Vamos a hablar de la Trinidad Divina, un tema que muchos a veces oímos, pero que no entendemos. ¿Qué es la Trinidad? ¿Cómo funciona la Trinidad? Estas son dos preguntas que vamos a estar desmenuzando en este estudio, y que a nosotros nos quede claro su funcionamiento. A veces hay hermanos que tienen mucho tiempo en el Señor, aún son ministros del Señor, y a veces no entendemos la Trinidad, aunque en la Palabra de Dios no aparece la Palabra Trinidad. Esa palabra fue acuñada en el Evangelio para poder hablar de la unidad que hay en los tres miembros de la Divinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando decimos Trinidad, ¿a qué nos estamos refiriendo? La palabra Trinidad quiere decir que son tres elementos, o tres personas, o tres cosas, que trabajan de manera mancomunada, formando una unidad. En pocas palabras, son tres que trabajan en perfecta unidad. La Trinidad está compuesta por el Padre, que es Jehová de los ejércitos. Algunos le llaman Hashem, otros le dicen Yahvé. En fin, es el mismo, es el Padre. Jesucristo le llamaba Mi Padre. Jesús nunca le llamó ni Jehová, ni Yahvé, ni Hashem. Jesús siempre le llamó Mi Padre. Está el Hijo, que es Jesucristo de Nazaret. Y está el Espíritu Santo, que aquí en la Palabra se le llama el Espíritu de Verdad. En la Trinidad aparece el Padre, o Jehová de los ejércitos, como la cabeza principal de la Trinidad. Aparece el Padre como el principal, el que genera todas las ideas, el que tiene todos los planes, el que tiene todo programado. Todas las cosas fueron hechas por Él, y todas las cosas son programadas, organizadas, y existen por Él. Él es el que determina todo lo que tiene que ver con la vida de los seres humanos, y con la existencia de este mundo. Todo lo tiene el Padre en su mente, en sus planes. Nada puede suceder sin su consentimiento. Por eso Jesús, cuando le preguntan sobre el fin del mundo, le preguntan los discípulos cuándo sucederá el fin del mundo, y Jesús le dice que eso no lo sabe Él, que eso solamente lo sabe el Padre en su sola potestad. Ni siquiera los ángeles del Señor saben eso. Porque el que determina cuándo tiene que venir Jesús por su iglesia, eso lo determina el Padre. Él es el único que sabe esto. Luego viene Jesús, que está sentado a la diestra del Padre, que es el intercesor, es el mediador entre Dios y los hombres, y también es el Señor, el que tiene la administración de todo. Y por último, dentro de la Trinidad, está el Espíritu Santo, que es el último en esas tres deidades. A veces, algunas personas hacen algunas burlas con respecto a nuestra fe, diciendo que nosotros tenemos un Dios de tres cabezas, o que tenemos tres dioses. Pues nosotros no tenemos ni un Dios de tres cabezas, ni tenemos tres dioses. Nosotros tenemos un Dios, que es Jehová de los ejércitos. Pero Jesús procede del Padre, y también el Espíritu Santo procede del Padre. Por esa razón, son deidades, por eso tienen un poder divino, hacen parte de su majestad, de su gloria. Pero aunque son deidades, conforman una sola, por la unidad por medio de la cual ellos trabajan, por la coordinación que hay en ellos, y porque cada uno tiene una función distinta. El Padre, en el Antiguo Testamento, fue el que se manifestó. Luego, al comienzo del Nuevo Testamento, fue Jesús el que se manifestó, pero Jesús dijo que cuando Él se fuera, entonces vendría el Espíritu Santo. Y así ha sucedido, el que ahora está es el Espíritu Santo. Estamos bajo el ministerio del Espíritu Santo. Él es el que está en función en este momento. Pero, aunque sea el Espíritu Santo el que está en función, sin embargo, siempre están los tres. Siempre están funcionando los tres. Simplemente, que hay dispensaciones en donde el Padre es el que se relaciona de manera directa con el ser humano, y después vino Jesús relacionándose, hablando con nosotros, y ahora el que está relacionándose, o está directamente con nosotros, es el Espíritu Santo de Dios. Generalmente, los que hacen burla de nosotros con respecto a la Trinidad, son los llamados unitarios, o aquellos que dicen que solamente existe Jesús. Pero nosotros queremos explicar esto para que usted tenga las cosas bien definidas, y que usted sepa cómo defenderse cuando vienen algunas personas malintencionadas a querer burlarse de nuestra creencia o de nuestra fe. Aquí, en este pasaje que nosotros leímos al comienzo, vamos a ver nosotros cómo está esta Trinidad bien organizada. Jesucristo dice que cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Y eso es lo que está haciendo el Espíritu Santo. Primeramente, yo quiero que vayamos al libro de los Hechos, en el capítulo 7, y vamos a ver el versículo 55 y el versículo 56. En ese capítulo 7, hablan de Esteban. Esteban, ahí fue donde fue asesinado este hombre, que era de los siete diáconos que habían en la iglesia primitiva. Dice aquí en el verso 55, pero Esteban, que estaba aquí en la tierra en ese momento, dice, estaba lleno del Espíritu Santo, queriendo decir con esto, que el Espíritu Santo estaba funcionando aquí en la tierra. Y dice, puesto los ojos en el cielo, Esteban vio la gloria de Dios. O sea, vio el trono, vio al Padre sentado en su trono, en su gloria. Dice, y vio también a Jesús, que estaba a la diestra de Dios. Quiero que veamos aquí algo. Dice que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, aquí en la tierra, lógicamente, y él puso los ojos en el cielo, y el cielo se abrió, la parte celestial, la de arriba, se abrió, y él vio la gloria de Dios, o sea, el trono de Dios, y al lado, sentado a la diestra, estaba Jesús. Y en el verso 56 dice, Y dijo, He aquí veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Esto quiere decir que en el trono de Dios, o en la parte celestial, allá se encuentra el Padre sentado en su trono, y el Hijo está sentado a la diestra, pero el Espíritu Santo está aquí en la tierra, no está allá arriba, sino que está con nosotros. Aquí dice que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Bueno, vamos a comenzar a explicar el funcionamiento de estas tres unidades, o estas tres elementos que hay en la Trinidad, el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo. Llegando al pasaje que nosotros leímos al comienzo, en Juan 16, en el verso 12 al 15, dice Jesús en el verso 12, Aún tengo muchas cosas que decirles, o que enseñarles, pero ahora, en este momento, ustedes no las pueden entender, no las pueden sobrellevar. Va a ser difícil que ustedes lo puedan entender. Versículo 13 dice, Pero cuando venga el Espíritu de verdad, recuerden que Jesús se fue y estaban los discípulos en el aposento alto y allí descendió el Espíritu Santo. Está en el capítulo 2 del Libro de los Hechos. Ya el Espíritu Santo está aquí en la tierra. Aquí Jesús hablaba en futuro, porque todavía Él estaba aquí con nosotros. Pero ya el Espíritu Santo está aquí. Dice, Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos va a guiar a toda la verdad. Él es el que nos va a enseñar. Así como Jesús enseñaba, sentado y le decía a los discípulos las cosas, y les enseñaba, ahora en este tiempo, el que nos enseña, el que nos guía, es el Espíritu Santo. Él nos va llevando a toda la verdad, a toda la doctrina que el Padre tiene para nosotros. Dice, Porque el Espíritu Santo no hablará por su propia cuenta. Eso quiere decir que el Espíritu Santo no actúa como una rueda suelta. No actúa por su propia cuenta. Todo lo que el Espíritu Santo hace, no lo hace porque Él quiere, sino porque hay una coordinación, y recuerden que la cabeza es el Padre. O sea, que todas las ideas proceden de Él. Y el Espíritu Santo es el tercero, no porque tenga una calidad menor, sino porque es el que está aquí en la tierra, en este momento. Entonces, dice que el Espíritu Santo no hablará por su propia cuenta. El Espíritu Santo no actúa por sí solo, independientemente, sino que Él está sujeto a una trinidad. Entonces dice, sino que hablará todo lo que oye, todo lo que oyere, todo lo que Él escuche, eso es lo que Él va a hablar. Y nos lo va a hacer saber a nosotros. Nos va a hacer saber todas las cosas que van a suceder, que van a venir. El Espíritu Santo en la tierra, Él va a hacer muchas cosas. El Espíritu Santo va a sanar, el Espíritu Santo va a hacer milagros, el Espíritu Santo va a liberar, a sacar espíritus, pero no lo va a hacer en el nombre de Él. Dice el verso 14, El Espíritu Santo me glorificará, dice Jesús. O sea que, cada vez que nosotros recibimos una sanidad, nosotros no decimos, gracias Espíritu Santo, o el Espíritu Santo me sanó, sino que nosotros decimos, el Señor me sanó. Porque todo lo que el Espíritu Santo hace en esta tierra, lo hace para que el nombre de Jesús sea glorificado, para que la gente le dé la gloria a Jesús. Por eso dice, Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. O sea, que el Espíritu Santo no habla por su propia cuenta, ni hace cosas por su propia cuenta, sino que toma de Jesús. Por eso Jesús dice, El Espíritu Santo tomará de lo mío, y se lo hará saber a ustedes. O sea que, el Espíritu Santo, todo lo que hace, es ordenado por Jesús. Todo lo que el Espíritu Santo habla, es revelado por Jesús, es hablado por Jesús. El Espíritu Santo recibe de Jesús, recibe del Señor. Y el versículo 15 dice, Todo lo que tiene el Padre, es mío. Por eso dije, que tomará de lo mío, y os lo hará saber. Eso quiere decir, que Jesús está diciendo, que todo lo que tiene Jesús, se lo da el Padre. Escuche bien, Jesucristo dice, Todo lo que yo tengo, es del Padre, y el Padre me lo ha dado a mí. Y el Espíritu Santo, no hace las cosas por su propia cuenta, sino que recibe de mí. Entonces, nosotros vemos, en ese orden, en esa perfecta unidad, en esa coordinación, en la cual ellos trabajan, todo viene del Padre, todo nace, en la mente del Padre, todos los planes, todos los proyectos, todo lo que se va a hacer, sucede, en la cabeza del Padre, y el Padre, se lo hace saber a Jesús, y dice Jesús, y el Espíritu Santo, tomará de mí, y se los hace saber, a ustedes. O sea que, el trabajo, de la coordinación, comienza con el Padre, el Padre le da al Hijo, a Jesús, al Señor, y el Señor, le da al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, trabaja con nosotros, nos hace saber las cosas, nos revela las cosas, o, hace las cosas, en nuestras vidas, las sanidades, las liberaciones, y todas estas cosas. Yo espero, que usted tenga eso claro, como trabajan ellos, aquí está revelado, en este pasaje, que estamos leyendo hoy, está revelado, todo lo que tiene que ver, con la Trinidad. Esto, lo que quiere decir, explicándoselo de otra manera, es que, el Padre es el dueño, es el dueño, eso es como una empresa, como una fábrica, en donde, hay un dueño, también hay un administrador, y están los trabajadores, que son los que hacen, la labor, y el Padre, es el dueño de todo, Jesucristo, es el administrador, es el gerente, y el Espíritu Santo, es la fuerza, laboral, de la empresa, es el que hace, las cosas, entonces, y cuando, se hace, el balance, el balance, anual, en la empresa, se le da, los premios, al administrador, que es Jesús, o sea, se le da la honra, se le da la gloria, a Jesús, pero realmente, el que hace el trabajo, es el Espíritu Santo, aunque los trabajadores, son los que hacen el trabajo, el que se lleva la gloria, es el administrador, así es, en la Trinidad, aunque el Espíritu Santo, es el que sana, es el que liberta, es el que hace los milagros, aquí en la tierra, sin embargo, el que se lleva la gloria, es, Jesucristo, el Señor, de pronto, alguno me dirá, Pastor, todavía, no lo tengo claro, todavía, no se me ha revelado bien, todo este funcionamiento, de la Trinidad, yo le voy a dar, un ejemplo, con la oración, para que usted lo pueda entender, nosotros oramos, al Padre, dice Jesús, que todo lo que pidiera, es al Padre, en mi nombre, o sea, que todas las oraciones, que nosotros hacemos, deben ser dirigidas, al Padre, que es la cabeza, al Padre, que es el principal, de la Trinidad, cada vez que usted, pide, usted pide, es al Padre, todas las oraciones, tenemos que, dirigirlas, a la cabeza, que es el Padre, y nosotros le decimos, un ejemplo, Padre, te pedimos, por mi hijo, Carlos, que está, perdido, en el alcohol, y necesitamos, que él se convierta, al Señor, estamos, en oración, pidiendo, por nuestro hijo, Carlos, que está, perdido, en el alcoholismo, y queremos, que él se convierta, a Cristo, entonces, nosotros, estamos, haciendo la oración, dirigiéndola, al Padre, que es la cabeza, de todo, entonces, el Padre, recibe, nuestra petición, y, le comenta, al hijo, y le dice, mira, allá en la tierra, hay una persona, que está pidiendo, por su hijo, el hijo, se llama Carlos, y quiere, que el hijo, se convierta, que el hijo, salga, del alcoholismo, y llegue, a los pies, de Cristo, entonces, Jesucristo, recibe, la aprobación, de parte del Padre, ya el Padre, aprobó, ya el Padre, contestó, ya el Padre, dijo, ok, la petición, de esta persona, que está en la tierra, orando, ya ha sido, aprobada, entonces, Jesús, recibe, esa aprobación, y el Espíritu Santo, está aquí, en la tierra, Jesús, está en el cielo, Jesús, no tiene, contacto, con nosotros, no tiene, contacto, con las personas, porque, Él está en el cielo, sentado, a la diestra, del Padre, el que está aquí, en la tierra, es el Espíritu Santo, entonces, Jesús, estando sentado, en la diestra, del Padre, le envía, esta petición, aprobada, al Espíritu Santo, y le dice, mira, una señora, llamada tal, ha estado, adorando, al Padre, por su hijo, Carlos, que está perdido, en el alcoholismo, para que se convierta, para que se convierta, quiero decirte, Espíritu Santo, que ya, esa petición, fue aprobada, o sea, que, ya puedes actuar, para que este muchacho, se convierta, entonces, el Espíritu Santo, recibe la petición, y comienza, a actuar, comienza, a trabajar, ¿cómo trabaja? Dice la palabra, que, el Espíritu Santo, es el que convence, de pecado, a las personas, lo dice aquí mismo, en el capítulo 16, en el verso 8, dice, que cuando venga, el Espíritu Santo, él convencerá, al mundo de pecado, o sea, el Espíritu Santo, es el que convence, de pecado, es el que, redargulle, de pecado, ¿qué quiere decir eso? Que es el que, nos hace entender, que estamos mal, delante de Dios, porque, nosotros, estamos pecando, estamos haciendo, cosas desagradables, delante de Dios, pero nosotros, creemos, que estamos bien, yo estoy bien, yo no tengo, ningún problema, pero resulta, que hay pecado, entonces, el Espíritu Santo, lo que nos hace, es entender, que estamos mal, delante de Dios, que lo que estamos, haciendo, no es agradable, a la presencia, de Dios, entonces, como el Espíritu Santo, es el que convence, de pecado, a las personas, y ya, la oración, que hizo la Señora, fue aprobada, por el Padre, el Padre, le envió, la petición, aprobada, al Hijo, y el Hijo, se comunica, con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, ustedes ven, que recibe, del Hijo, el Hijo, recibe, del Padre, y nosotros, oramos, directamente, al Padre, entonces, el Espíritu Santo, recibe, ya la orden, de que debe, convencer, de pecado, a este joven, que está perdido, en el alcoholismo, viene el Espíritu Santo, y llega, a la persona, y comienza, a mostrarle, en sueños, el fin del mundo, entonces, la persona, comienza, a ver, en sueños, que caen, piedras, de fuego, del cielo, que la gente, corre, que hay, llamas, de fuego, que la gente, está muriendo, que la gente, está gritando, que la gente, corre, despavorida, porque ya, es el fin del mundo, y entonces, la persona, comienza, a soñar, estas cosas, y se siente, mal, dice, las cosas, se pueden acabar, el mundo, se puede acabar, o la persona, sueña, que muere, entonces, dice, soñé, que tuve un accidente, que moría, y entonces, la persona, comienza, a ver, el fin, de sus días, lo comienza, a ver cerca, y comienza, la persona, a reaccionar, a darse cuenta, que está haciendo, como está viviendo, que vida, está llevando, y es cuando, la persona, dice, oye, yo necesito, cambiar, yo necesito, cambiar de vida, dejar estas cosas, buscar de Dios, y entonces, la persona, comienza, a ser trabajada, por el Espíritu Santo, a ser convencida, de pecado, por el Espíritu Santo, y la persona, busca la manera, de buscar de Dios, y la petición, de esta señora, que estaba orando, se hace, una realidad, y como se hizo, una realidad, ella, le oró al Padre, y le pidió, por su hijo, el Padre, le dio, la petición, aprobada, al hijo, y el hijo, se la dio, al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, fue el que, actuó, porque él es el que, está aquí en la tierra, con los seres humanos, entonces, si de pronto, la petición es, que la persona, dice, yo quiero, que tal persona, sea sana, de tal enfermedad, y le está orando, al Padre, el Padre dice, esa petición, ha sido recibida, y esa petición, ha sido aprobada, le dice al hijo, así que, ya no hay problema, esa persona, ya se aprobó, que fuese sanada, porque, el Padre, es el que decide, si la persona se muere, o si la persona, sigue viviendo, si el Padre, aprobó, es porque, él determinó, que la persona, no muriese, si no, que fuese sanada, entonces, Jesús recibe, la aprobación, y Jesús dice, yo, todo lo que tiene, el Padre, es mío, por eso dice, que tomará, de lo mío, porque, todo lo que tiene, Jesús, lo toma, del Padre, entonces, Jesús, toma la aprobación, y se lo hace saber, al Espíritu Santo, por eso, que Jesús dice, el Espíritu Santo, no actúa, por su propia cuenta, sino, que toma, de lo mío, entonces, Jesucristo, le da, al Espíritu Santo, la aprobación, de que esa persona, fuese sanada, y toma, el Espíritu Santo, la petición, aprobada, y llega, donde la persona, y le hace, la sanidad, o sea, que el proceso, es, nosotros, oramos al Padre, el Padre, aprueba, y le da, y le da, la petición, aprobada, a Jesús, Jesús, se lo hace saber, al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo, actúe, y haga la obra, aquí en la tierra, porque él es el que está aquí, en la tierra, así funciona la eternidad, son, ordenados, son obedientes, son sujetos, nadie, actúa, por su propia cuenta, es una completa sujeción, que hay, entre los tres, una cosa, bien, mancomunada, y por eso, que se le llama, Trinidad, porque están, completamente, unidos, en un solo, objetivo, esa es, la Trinidad, yo espero, hemos hecho, un esfuerzo, para que usted, pueda entender, la manera, como ellos trabajan, mancomunadamente, gracias, te damos Señor, por la enseñanza, de hoy, espero, que el Espíritu Santo, nos haya dado, claridad, nos haya dado, y que nosotros, pudiésemos, entender, le damos, gracias a ustedes, también, por el tiempo, que han estado, aquí con nosotros, escuchando, esta enseñanza, y, le doy gracias, a Dios, por ustedes, no se olviden, de suscribirse, a nuestro canal, y también, le pedimos, que le dé, un like, a nuestro, video, ese dedito arriba, que está ahí abajo, dele click, y, ese es un like, para que, este video, se vuelva viral, y muchas personas, lo puedan ver, gracias, y que tengan, un día, lleno de muchas bendiciones, hasta, la próxima, y, un día, ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.